¿Qué tal mi gente? Estaba riendo porque es demasiado la que ha liado en ni que fuéramos haciendo los muñecos, haciendo de Terelu, de Carlos Costanza y he dicho no, 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 paro de verlo y lo vemos ahora en mi directo, ¿vale? Para entenderme. La verdad ha sido curiosísimo. Bueno, parece ser, según desde el programa ni que fuéramos, el nuevo Sálvame, que no querían coincidir Terelu y Carlos, o no quieren volver a coincidir Carlos con Terelu en el programa, ¿vale? Fijaros que realmente Terelu lo que ha hecho ha sido masajearlo y calmarlo cada vez que había un problema en la semana pasada. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos, esta semana ya se sabe que no va a ir, a no ser que sean tres invitados. En un principio parece ser que ni siquiera está convocada al final Carmen Borrego, que iba a ir con su marido. La han sustituido por Scassi y Faina Betancourt. La actualidad manda, como sabéis. Y bueno, vamos a ver exactamente cómo lo explica porque la verdad, me estaba hartando de reír y digo no, no, no. Tenemos que verla ahora. Así que también. Para no verlo dos veces. Pero vamos, que hay dos. Alejandra, y lo voy a hacer con mis muñecos. Siempre con mis muñecos. Bueno, ya la he visto en varias ocasiones que siempre va con el pantalón puesto, pero con el botón quitado, ¿vale? Esto es lógico de las embarazadas cuando están sentadas y tal, lo de quitarse el botón. Pero no entiendo realmente por qué no se compra ropa de premamá. A ver, dinero tienen, me refiero. Yo entiendo que ya la ropa de premamá, como antiguamente no se lleva, y ya la gente, por ejemplo, ya las mujeres se ponen otro tipo de cosas. En el sentido de que, bueno, pues te compras la ropa grande por arriba y tal. Pero sí que es cierto que en la zona de la cintura, para proteger al bebé y a la mamá, y que no esté ninguno de los dos incómodos y todo esté bien. También sí que es verdad que los pantalones de premamá vienen normalmente, normalmente creo que es así, ¿no? Sin botones, simplemente con una especie de malla que te recubre la barriga, que si quieres te la puedes echar a la barriga para estar más cómoda, o si quieres te la puedes bajar, ¿vale? Simplemente y te la dejas a la altura de la cintura. O sea, pero lo de de pie ya me ha llamado la atención varias veces, porque incluso de pie se quita el botón también, ¿no? O sea, me parece un poco feo al final, no sé, existe ropa para eso, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver la recreación que hace de lo que fue de Luvianes. Alejandra, ¿qué tal todo? ¿Qué te han parecido las palabras del mundo? Bueno, va en un Uber, le pregunta por las palabras del mundo, no dice nada. Pues yo, ¿sabes qué haría primero, David? Dar el bombazo de Alejandro, digo, perdona, de Carlo y de Terelu. Toma, María. ¿Qué? Dime. Es un barco. Vale, pues entonces voy a hacer una cosa, porque como tenemos dos, vamos a empezar, porque yo tengo que buscar... Esta es Alejandra, ya la conocen, ¿no? Sí. Que además está vestida de verano, tengo varios cambios, pero vamos a seguir con este porque ya se le nota, ¿lo ven ustedes? Hay que buscar la barra embarazada. La barriga, no, no, que ya está embarazada. Ahí ya está embarazada. Que yo he montado aquí ya el sec de... Vale, aquí ha habido un corte, ya la han montado. ...de viernes. Terelu está en el pantallón, está aquí arriba. Eh, eh, Pliego va a representar... Ay, Pliego va a representar, bebé, porque está caro y le han puesto barba, tío. Terelu han puesto a Ete. ...a los colaboradores, lo que es la zona de entrevistadores. La zona periodística. Carlos sentado en su asiento y aquí está Beatriz Archidona con un traje ideal, como lo veis, ¿eh? Parece ver hacia el chidona. ...de noche y Santiago Costa. Bueno, aquí está, quieto, porque, bueno, cada uno, pues hay gente que se mueve más y hay gente que se mueve menos. Lleva una pistola Santiago Costa porque hay un colaborador que hace una pregunta incómoda y le dice lo carga. Pues ahora van a alucinar. ¿Recuerdan viernes pasado? Hay un momento determinado en que Carlos se sienta pues para hablar. Sí, sí, yo me pongo un condón el primer día, un preservativo. Sí, sí, pero el segundo... Pero María, que... Ah, vale, vale, guay. Oye, ¿me puedes dejar? Que tengo que meterme en contexto. Eh, adelante. Vale, gracias. Gracias. Vale, y estamos... Y claro, la gente se preguntaba cuándo va a bajar Terelu, que Terelu estaba aquí en el pantallón riéndose. Y claro, y la entrevista continuaba hasta que en un momento determinado, casi al final de la entrevista, Santiago está aquí, los colaboradores aquí y Terelu ahí en el pantallón. Y al final de la entrevista, todos ustedes recuerdan que Terelu entra... Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Esta profesión es muy dura, muy dura. La ha hecho reverencia a Luis Pliego porque suave F en lectura, ¿no? Carlos, ¿eres feliz? Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Es verdad, entró para eso, para preguntarle. Debe ser una pregunta. ¿Eres feliz? Nos vamos, nos vamos. ¿Qué ocurrió detrás de esta escena? Se cayeron, mira, mira. Vale, se supone que esto lo están contando ahora porque pasó algo después, ¿no? ¿Qué pasó? La escena es la... ¿Por qué pasó esto que pasó? Porque Carlos, 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 atención, no se quería sentar al lado de Terelu, ni con Terelu. Carlos fue el que pidió no estar en el plató con Terelu. Oye, se aceptan para el setup que me mandéis un ete de eso, ¿eh? A partir de ahí todo fue... Y Terelu lo sabía. Y Terelu... Claro que lo sabía. Lo sabía. De ahí que todo fue, fuese un escaso momento de, ¿eres feliz? ¿Eres feliz? Sí, 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 sí. Sí, fue muy cortito. Fue raro, fue raro. A ver, al final tenían que hacerlo coincidir. Yo me imagino que él habría propuesto sentarse siempre y cuando no coincidiera con ella. Y seguramente le dirían, mira, van a ser cinco minutos de reloj, de verdad. Pero a la gente le va a interesar mucho ese momento. Van a hablar de ese momento. Incluso pregunta pactada. ¿Eres feliz? Y ya está. Yo creo que fue lo que pasó. Porque a mí me extraña mucho de que no estiraran el chicle de la coincidencia entre ellos, los entrevistadores preguntando. Me extrañó mucho eso, que fuera algo tan cortito. Y claro, él a lo mejor, que tiene la sartén por el mango ahora mismo, era un poco como, escucha, que me voy a espejo público o me voy a... Son soles, ¿eh? Si no me pagáis en condiciones. Y diría, no, 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 venga, vale. Vale, vas a coincidir con ella, pero por favor, que seas lo menos posible y tal. Venga, vale, pues así sí. Sí, sí, pero a partir... Me cuadra, me refiero que me cuadra. Ahora habrá que preguntarse, ¿por qué Carlo no quería sentarse al lado de Terelu? ¿Por qué Terelu miró para otro lado cuando sabía que él no quería sentarse a su lado? Esto lo solucionaremos en los próximos días. Pero ahora viene la segunda bomba. ¿Me permite decir una cosa? María, sí. Yo comenté el lunes que entre Alejandra y Terelu se había producido una fricción a partir de la entrevista. Cierto, y no es el único que lo ha contado. Esta semana hemos contado eso, no me acuerdo quién lo dijo, aparte de Kiko Matamoro. Ay, no me acuerdo ahora mismo quién lo dijo. Lo dijo Pipi, Pipi, Pipi Estrada lo dijo a Europa Pre, lo estuvimos comentando. A ver, Pipi dice que todavía tienen amigos en común de la etapa en la que estuvieron. No va a decir quién era, evidentemente, porque si no pierde un poco ahí esa conexión, ¿no? Y por lo visto dijo que Terelu no le sentó nada bien en la noticia del embarazo, ¿vale? Pese a que han contado las dos otra cosa. Y se me puso en cuestión, se me dijo que era mentira. Saca Alejandra y a Carlos. Y había que eso eran inventos, etcétera. Pues es la puta verdad. Una vez más, queridos niños, aquí os contamos la verdad. Carlos y Alejandra, Carlos y Alejandra no querían que Terelu se sentara en esa entrevista. Ya, pero que estaba contratada como colaboradora, cariño. Pero Carlos y Alejandra no lo querían y le sentó muy mal y lo vivieron como una traición de su madre. Bueno, a ver, que esto lo pagó la revista Semana, creo que se dijo, ¿no? Creo que era, ¿no? O las 10 minutos, creo que era la revista Semana, ¿no? Que el viaje lo pagó la revista Semana, creo que van a decir, esto ya se sabía. Muchas olas. Ella tumbada en la playa. Él tumbado en la playa. Termina el momento del mar. El barco se va y llegan a Madrid. Las casas, Madrid, autopista, coches. Caos, caos, Madrid, Gran Vía, humo, humo, coches. ¿Qué ocurre cuando llega la pareja a Madrid capital? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Se enfadan. Ella coge y se va. ¿A su casa? A su casa. Aquí. Madre mía. Él coge y se va. Allí. Allí. A Vallecas. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que ella y él volvieron a encontrarse? Dicen que había un distanciamiento de tres días. Puede ser. Es que estoy recordando. Me mandáis mucha información y yo esto no lo había visto. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que ella y él volviesen a Arabaca? Exactamente. Exactamente. Tres días. Madre mía. Tres días. Tres días. Yo digo, está la cosa calentita, ¿eh? ¿Cuántos? Tres. Tres días. Está la cosa calentita, ¿eh? ¿Puedes contar algo más? Lo que estás diciendo es verdad. Todo lo que has contado de Carlos, que no se quiere sentar con Terelo. Pero ¿por qué estuvieron tres días sin...? Ojito, que se está mojando Belén Echevan, que ella con Terelo y demás todavía en teoría se llevaba bien. Claro. Después de volver de un fin de semana idílico en las pitiusas. Te lo voy a decir. Están enfadados. Carlos, cuando dice el otro día que qué pena que no puede acompañar a su chica, al ginecólogo, estaba mintiendo. No, porque la entrevista ya salía y a ti te da igual si hay prensa o no hay prensa, porque tú eres el papa y la otra es la mamá. Y lo lógico es que la acompañen. ¿Por qué el papa no acompaña a la mamá? Porque estaban enfadados. ¿Por qué estaban enfadados? Yo tengo la respuesta. Pues dámela. Pues estamos esperando. La respuesta es porque cuando ellos vienen, a ellos ya desde hace días le estaban cerrando la entrevista de Carlos. Lo que pasa es que no habían llegado a un acuerdo económico que yo se lo veo muy bien. Cuando Terelu va al programa que dice que empieza de colaboradora... Terelu. Él lo que no quiere es sentarse con Terelu. Por eso, si os dais cuenta, la entrevista del papa, de Carlos, le dice dos o tres veces... Del papa. Terelu, qué contento estoy de que vuelvas al trabajo, qué contento estoy, pero por dentro, yo lo sé, por nuestros informadores, de María y de yo. Es que, a ver, el director está... Que él no quería que se sentara. El director está insistiendo, el director está insistiendo que expliquemos por qué estaban distanciados. Y yo quiero ser honesta, en el fondo sabemos esa distancia que tuvo lugar durante tres días. Es más, hay unas imágenes de ellos dos incluso en la playa, antes de venir a Madrid, donde prácticamente ni se miran ni se hablan. El motivo real, David, no lo sabemos, pero sí que nos llama la atención que... Bueno, pues lo dejamos por aquí. O sea, si no vais a decir cuál es el motivo real, no saben el motivo. A ver, que va a haber peleillas entre ellos. Ya sabéis cómo este Terelu que ahí, por ver dinero, está intercediendo. Que está intercediendo, me imagino, también un poco la madre de Carlos o el padre. O sea, en plan diciendo aquí yo, pero tú qué estás haciendo, pero tal, pero cual, pero en fin. Estás contando demasiadas cosas, también de tu vida privada, en fin. Yo entiendo que están todos muy tensos. Contratos de por medio, que tienen que cumplir, que a lo mejor luego ya no tienes ganas. Que hay momentos en los cuales que se deben de vivir con tranquilidad y es justo cuando están vendiendo su vida. Entiendo que hay mucha tensión, que está la familia de por medio, que todos quieren ganar dinero, que están todos acosando y agobiando entre ellos. En fin, la situación está chunga, pero bueno, parece ser que han estado tres días separados por una especie de enfado que han tenido entre ellos, ¿no? Entre Carlos y Alejandra Rubio. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejen vuestros comentarios. Un saludo. Gracias.